Learning Spanish is never easy, but it provides you with many new and exciting opportunities. Yo doy el bolígrafo al alumno. Yo doy el bolígrafo al alumno. Él da caramelos. Él da caramelos. Él da comida al perro. Él da comida al perro. Él da galletas al gato. Él da galletas al gato. Ella da dulces a los enfermos. Ella da dulces a los enfermos. Ella da flores. Ella da flores. Ella da un trofeo al niño. Ella da un trofeo al niño. Ellas dan palomitas de maíz. Ellas dan palomitas de maíz. Ellos y ellas dan los regalos a los niños. Ellos y ellas dan los regalos a los niños. Ellos dan un barco. Ellos dan un barco. Ellos dan bebidas. Ellos dan bebidas. Juan siempre da una manzana a su maestra. Juan siempre da una manzana a su maestra. La profesora da un examen. La profesora da un examen. Los miembros del club español dan una fiesta. Los miembros del club español dan una fiesta. Nosotras damos pasteles. Nosotras damos pasteles. Nosotros damos una fiesta. Nosotros damos una fiesta. Nosotros damos galletas. Nosotros damos galletas. Nosotros damos sándwiches. Nosotros damos sándwiches. El profesor de ciencias da muchas tareas. El profesor de ciencias da muchas tareas. La política es dar multas a los infractores. La política es dar multas a los infractores. ¿Tú das una fiesta? ¿Tú das una banana al mono? ¿Tú das una banana al mono? ¿Tú das una fiesta el viernes? ¿Tú das una fiesta el viernes? ¿Tú das una muñeca? ¿Tú das una muñeca? ¿Usted da un regalo a la muchacha? ¿Usted da un regalo a la muchacha? ¿Ustedes dan la tarea a la profesora? ¿Ustedes dan la tarea a la profesora? ¿Ustedes dan la tarea? ¿Vosotros dais información? Vosotros dais información. Vosotras dais cupones. Vosotras dais cupones. Gracias.